Sabes, yo no me fui nunca, siempre estuve aquí contigo La hora me llegó pero mi corazón se quedó ahí a tu lado Siempre me tendrás a tu lado apoyando todo lo que has sabido hacer Criando a nuestras hijas y criando incluso la vida Aunque tú no lo creas estoy siempre cerca de ti Mis manos te acarician sin que tú lo sepas Y mis hijas reciben todo el amor de mi vida Yo me fui porque hay que irse alguna vez pero tú puedes estar tranquila Estoy aquí a tu lado y me tendréis siempre La vida fue muy bonita contigo Ahora la muerte nos ha separado Pero yo estoy seguro de que me sientes Porque noto como estoy a tu lado y... Siempre me tendrás a tu lado apoyando todo lo que has sabido hacer Criando a nuestras hijas y criando incluso la vida Aunque tú no lo creas estoy siempre cerca de ti Mis manos te acarician sin que tú lo sepas Y mis hijas reciben todo el amor de mi vida Yo me fui porque hay que irse alguna vez pero tú puedes estar tranquila Estoy aquí a tu lado y me tendréis siempre La vida fue muy bonita contigo Ahora la muerte nos ha separado Pero yo estoy seguro de que me sientes Porque noto como estoy a tu lado y... A mis hijas les digo que te cuiden Que la vida sea bella para todos Yo aquí estoy bien No os preocupéis Y estoy cuidando cada momento de vuestra vida Francisco no se fue